petro una personalidad laberíntica un hijo herido de carácter débil era una bomba de la nojería con tanta información de las cloacas de la campaña presidencial pudo desactivar la tiempo columna de salud hernández mora para semana es manipulador y un jefe despreciativo y un experto en mirar para otro lado ante actos de corrupción cuando le afectan a él y a los suyos y el echar culpas a otros de sus embaradas y el ocultar delicados aspectos de su vida privada todo sería irrelevante si su enrevesada personalidad no tuviese injerencia en la gobernanza del país primero que un hijo se sienta menos preciado por su papá y esa percepción le genere un trauma no deja de ser uno de tantos problemas afectivos que tratan los psicólogos pero gustavo petro lo utilizó para obstaculizar la justicia la entrevista que nicolás concedió a semana mostró a un joven atormentado ante la falta de solidaridad paterna después de que su ex esposa dejara al descubierto la pestilente trama corrupto el famoso no lo cree le partió el alma más incluso que el comunicado de su papá pidiendo a la fiscalía que lo investigara por sus inexistentes nexos con los capos nicolás debió comprender que su padre abría un abismo entre los dos con el exclusivo fin de quedar ante el país como un presidente impoluto capaz de mandar a su propio hijo al caldas por eso nicolás aceptó hablar con la periodista que más odia a su papá y selló un pacto con la fiscalía general el presidente también aborrece para destapar las hediondas alcantarillas de la pasada campaña presidencial en el viaje expresa barranquilla a costa del erario petro y cotrazos de su laberíntica personalidad debería ser un caso de estudio las facultades de psicología y de ciencia política el presidente vino o alguien le sugirió que bastaba abrazar a su hijo para ablandarle el corazón y cerrarle la boca y como debía mantener la farsa agregó el papel de abuelo amoroso con detalles que notan una retorcida inteligencia el 29 de diciembre gustavo petro público en su cuenta x que en ciénaga de oro encontró un caballo de madera que había tallado cuando estaba encarcelado añadió que se lo regalaría a su nieto luca seguro que anticipa que su primogénito termina preso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos dado el cúmulo de pruebas irreputables con el gesto el caballito le está diciendo no te preocupes nicolás tu rectoño sabrá que su abuelo también estuvo preso y llegó a ser presidente una sutil manera de minimizar la corrupción del exdiputado regional aderezándolo con un toque político y de convencerlo de que no desamparará a su familia un hijo herido de carácter débil era una bomba de relojería con tanta información de las cloacas de la campaña presidencial puro desactivar a tiempo pero no conviene descuidarlo igual ocurre con la ures arabia y armando benedetti dos gargantas profundas o los contentan o se estallan segundo respecto a la manera en que tratan mal a su gente basta un par de ejemplos de los muchos que saltaron a la palestra noviembre 2023 viaje a washington la comitiva está citada a las tres de la tarde en el aeropuerto de catán diez horas después a la una de la madrugada palacio de nariño informa que el presidente decidió descansar le programan el despegue para las seis de la mañana tras dormir a pierna suelta cómodo en su cama para la ciega petro aterriza feliz en la capital gringa entre tanto sus acompañantes llegan muertos del sueño y cansancio pero prestos a cumplir los mandatos de su jefe supremo junio 2023 parís un sábado 10 de la mañana tras la visita oficial la comitiva guarda en la puerta de la embajada a la hora fijada para emprender el viaje de regreso a bogotá habían dejado los hoteles y recogieron el equipaje para cargarlo con anticipación pero pasan las horas y gustavo petro no aparece luego se supo que le provocó desaparecerse en la capital francesa sin previo aviso retornarían el día siguiente los acompañantes reciben tratos de sumisos lacayos sin derecho a rechistar el desinterés por el bienestar de sus subalternos su acto en luta falta de respeto indica que para petro no son empleados que merezcan consideración alguna sino meros súbditos al estilo feudal aunque obligar a su equipo a trabajar sin dormir y aguantar plantones de interminables horas sea una modalidad de maltrato laboral nunca lo inspeccionará ni sancionar a la ministra del trabajo refiere perseguir a las empresas que pagan impuestos para costear el despilparo institucional tercero mirar para otro lado lo evidencia con la primera dama verónica necesita a sus íntimos cerca compuestos y buenos contratos petro la complace peso a las evidentes irregularidades y a la incoherencia entre lo que predica y lo que hace el comunicado de palacio para esculparla es un atentado a la inteligencia colectiva la doña manda a italia una amiga regala una alta consejería presidencial a otra envía entidades estatales algunos más hijos incluidos y si hay que contratar con trapicheos a más amiguetes para incluirlos en el séquito palaciego y pagarles viáticos hasta de 48,9 millones según la silla vacía cuál es el problema hay más pero se acabó el espacio